En esta ocasión nos encontramos en la frutería Ángel y les voy a platicar sobre los beneficios del té limón. El té limón es una planta herbácea, es un pasto que crece alrededor de un metro, las hojas son afiladas y en algunas ocasiones puede cortar, hay que tener mucho cuidado al manejarla y entre las propiedades podemos ver que esta planta tiene beneficios para relajar, también para algunos problemas musculares, cuando tenemos dolor o algún golpe es antiespasmódico y también previene enfermedades gastrointestinales como pueden ser las úlceras gástricas y además ayuda en los problemas de la digestión para que se facilite este proceso de la digestión. Para hacer la infusión necesitamos aproximadamente de tres a cuatro cucharadas de la planta ya sea seca o fresca, vamos a poner a hervir un litro de agua y una vez se alcance el punto de hervor vamos a vertir las hojas a nuestra agua caliente. Una vez que ya alcanzó el punto de ebullición y que ya ha liberado estas propiedades y este aroma a limón, vamos a dejar reposar alrededor de unos cinco a diez minutos a que se enfríe o lo podemos tomar tibio, podemos endulzar con un poco de miel o azúcar o el endulzante que nosotros queramos y podemos tomar hasta tres tazas al día, es bueno, entre los otros beneficios también podemos hablar de la inhibición de algunas bacterias y de algunos hongos y bueno, nos facilita aparte todo este proceso de la digestión. Recuerden que estamos en el mercado Lomas de la Selva, puedes venir a conseguir esta y otra variedad de plantas para elaborar todas tus infusiones.